¡Compañeros, Carlos Javier! Muchas gracias para ustedes, un aplauso para ustedes. Ya que estamos aplaudiendo con Néstor y Cristina, un aplauso bien fuerte. Escuchamos recién que este parque industrial es como una metáfora del país. Tenemos cierto apuro porque siempre nos quedamos más tiempo que debemos en cada lugar, pero uno por ahí es incorregible, como decías vos, que quizás sea por ser peronista, pero es políticamente... Hay gente que trabaja para que sea políticamente incorrecto hablar bien de la política. Y yo quiero advertirle a esos que apuestan todos en la desesperación, porque esperaban otro escenario, el resultado de otras operaciones anteriores. Quiero advertirle a los que hacen ese tipo de operaciones, que en realidad es como un autodaño que se hace, porque si lo hacen para ganar en la política, no solo que están ganando con malas artes, cosa que a nadie le gusta, sino que además están oralando la base misma de la credibilidad de la política. Es decir, si creen que haciendo alguna operación política a Nígol Fernández, en la casa de Elisa Carrió, de Elisa Avelina Carrió, que no puede volver a casa, y seguramente financiado por algún candidato a presidente en la oposición, supónganse que tengan éxito y ganen porque esa operación convence de que el gobierno esté integrado con gente mala. No ganarían ellos, perdería la política, porque en definitiva el político que arribe va a estar preso de esos medios que hoy se prestan para hacer esa operación política. Y se trata, desde Néstor Kirchner para acá, de recuperar la política, para la política, de modo que sea en este ámbito de dirigentes políticos que recorren el país, que recorren el pueblo, que recorren la provincia pidiendo el voto, donde se decidan las políticas que se apliquen una vez que llegue al gobierno. ¿A quién le gusta recorrer el país, perder horas y horas de familia y de trabajo que a lo mejor le gusta, para que después mande otro en su lugar? Eso, Néstor demostró no solo que era malo para la política, no solo que dijo en el 2003 que eso no podría seguir haciéndose, sino que una vez que estuvo en la Casa Rosada, dijo, acá estoy con mis convicciones y la decisión se va a tomar en la Casa Rosada. Y fíjense cuánto mejor nos fuera todo. Entonces, esto, lo digo en Santa Fe, que no vota candidato a gobernador en esta ocasión, lo digo en un lugar donde me parece que podemos mirarlo desde fuera de la pasión, que podemos mirarlo desde la razón. Es decir, si fuera tan malo a mi igual, ¿estaría donde está? ¿O lo atacan porque está donde está? ¿O lo atacan porque está defendiendo lo que está defendiendo? Vamos, compañeros, esto es algo que se ve de lejos. Por eso, por eso me hablo a los que hacen la operación, no lo estoy defendiendo, hablo a los que hacen la operación. Supónganse que tengan éxito, van a tener menos poder si llegan, porque la clave de la reconstrucción de la Argentina pasó por reconstruir primero la política, porque el político se supone que decide el nombre del interés común. Y se supone que cuando uno vota, no elige al que no actúe en beneficio del interés común. Uno vota en beneficio de aquel que cree que le va a solucionar los problemas que tiene. Y eso es lo maravilloso de la política. De ningún otro lugar se puede decidir igual. Porque el empresario, con toda, y apuesto, no tiene ni un gramo de anti-empresarismo. El empresario, obligado por sus propias circunstancias, porque tiene trabajadores a cargo, porque tiene que dar trabajo y tiene que vender su mercadería, toma las decisiones desde el punto de vista de la ganancia. Pero hay decisiones que van a obligar a toda la sociedad que no se pueden tomar en nombre de la ganancia. Se tienen que tomar en nombre de todos. Se tienen que tomar niando el interés común. Por eso, a veces cuesta entender que algunos compañeros de clase media y a medida que van mejorando su propia situación, empiezan a comunicar al pobre como tan distinto como si necesitaran que hubiera pobres para estar tranquilos con lo que tienen. No es así. Nosotros estamos haciendo una cagónica que se quiere explicativa para los clientes. Yo he escuchado, compañeros, que sí, sí, pero la casa que le entregaron a Juan, que era un plan de vivienda de tipo social, está mejor que la mía, que yo trabajé y me la hice con mis propias manos. Y entonces dice, ustedes se dedican demasiado a los de abajo y no ayudan a los del medio, no nos ayudan a nosotros. No. Tenés que entender que si estamos ayudando al que está más abajo, es porque es el que más necesita. Es el primer lugar a donde hay que ayudar. Pero esto no lo aprendí yo, no lo aprendí de ninguna teoría económica ni política, no vi en la práctica. Yo hace muchos años vengo acompañando las decisiones de Néstor, las decisiones de Cristina, y les quiero decir una cosa, cuando más rápido vi el efecto multiplicador de una medida, fue cuando se pagó la Asignación Universal por Hijo por primera vez. ¿Qué había pasado? Dijo que estaba fuera del mercado, ingresó al mercado y compró sus cositas. Ningún lujo, sus cositas. Y eso mejoró la situación de la empresa, la empresita y la empresa grande, porque vendió un poco más. Y eso permitió que tenga una mejor posibilidad de mejorar el salario de los trabajadores. Y así la cadena productiva se fue fortaleciendo. Es mentira que hacer inclusión sea un problema para la clase media. La inclusión es un camino de crecimiento para la clase media, con más fortaleza, porque si hay más gente que accede a la vivienda, hay más trabajadores de la construcción trabajando, porque si hay más gente... En estos años, también esa afirmación de que solo nos dedicamos a la inclusión y a los demás abajo es falsa. ¿Qué es el plan Procrear? Me tienen que dictar el nombre, porque me confundo en los planes. Axel le ha puesto nombre medio raro. Procrear, progresar, pro no sé cuánto. Pero digo, el Procrear, nunca en la historia de la Argentina fue tan simple obtener un crédito hipotecario. El 98% de los créditos que se dan hoy en la Argentina son Procrear. ¿Y saben qué puntero político lo decide? Ninguno. ¿Saben cómo se distribuyen esos créditos? Por lotería nacional. Es decir, no hubo en la historia de la Argentina una situación como esa, donde tamaña cantidad de dinero y de fomento del trabajo privado se haya repartido de una manera más transparente. Entonces yo digo, más que hablar de todo lo que hicimos, nos conviene hacer un resumen. Hicimos una reconstrucción de la Argentina. La Argentina estaba rota. La Argentina casi no era una patria cuando nosotros asumimos. Hicimos una gran tarea de reparación, porque hubo que volver a juntar las armas con los cuerpos y avanzarnos y encontrarnos y saber que tenemos que hacer una patria. Y ha sido un gobierno de ampliación de derechos. Yo con esas tres frases creo que resumo muy injustamente, muy injustamente, todo lo que han hecho Néstor y Cristina en el gobierno. Y yo iba a hacer entonces este respaldo de la política, porque sin la política, sin recuperar la política, no se hubiera podido hacer. Y se hubiera decidido en otro lugar. Además, tendríamos menos independencia, tendríamos menos soberanía política, tendríamos menos posibilidades de desarrollarnos autónomamente en un mundo que está demostrando que los países tienen que tener políticas inteligentes a su interior para la defensa de los países. Nosotros tenemos que industrializar, pero no industrializar de una manera que nos cueste la independencia. tenemos que producir el insumo que hoy importamos en la Argentina y nosotros somos uno de los pocos países del mundo que puede hacer eso. ¿Por qué no importar insumos claves? Porque necesitamos autonomía para que las decisiones se tomen acá. ¿Por qué tenemos que ganar competitividad? Porque ya la cuestión de la devaluación, la cuestión de las ventajas impositivas incluso, las ventajas sectoriales, no alcanzan porque la caída de las commodities ha sido brutal. Entonces tenemos que ganar competitividad. Y ahí alguien preguntaba ¿cómo van a ser empleados? Empleados y empresarios son el peronismo, son esencias mismas. El peronismo llegó a la política de este país hablando de que era posible una comunidad organizada en donde no hubiera una lucha cruenta entre los distintos sectores. Y entonces digo ¿qué tienen que hacer los trabajadores? ¿Abandonar las paritarias? No. Tienen que seguir haciendo paritarias. Lo que tenemos que hacer es no solo discutir salarios en las paritarias, sino discutir competitividad y discutir productividad también. ¿Y qué tienen que hacer todos los sectores? ¿Guitarles de cualquier tribuna? No. Tienen que saber bien qué es lo que necesitan para producir para el país lo mejor que puedan. Y el país, el gobierno del país tiene que aportar lo suyo para que toda la economía logre competitividad. Es decir, estamos en un muy buen camino. Por eso me niego a pensar como quieren los encuestadores que nos quieren dividir. Para este lado a los que están del cambio. Para este lado a los que están por la continuidad. La gente no piensa así. Nosotros no pensamos nunca así. En blanco, negro. En todo gobierno, en toda situación, en toda economía. Hay cosas que te gustan, cosas que no. Cosas que te vienen bien y cosas que no te conforman del todo. Entonces, creo que la disyuntiva que tenemos primero este 9 de agosto, porque esto es una cuestión de paso a paso. Primero este 9 de agosto que tiene que ser contundente y claro. Después el 25 de octubre tenemos que reflexionar para mí, esta es mi humilde opinión, respecto de cómo garantizamos que no se vuelva atrás, cómo garantizamos que seguimos creciendo, que seguimos avanzando. Esa es para mí la clave electoral, no la que dicen los encuestadores que nos quieren dividir por partidos, que no hay división posible, porque es una tremenda mayoría, importantísima mayoría de la gente que cree en la propia Argentina. Porque un gran mérito va a tener Cristina como también en su gobierno. Ella va a entregar las llaves de un gobierno mucho más fuerte del que recibió Néstor, mucho más fuerte de la propia Cristina, y que nos ha montado en un lugar en donde el mundo nos presta atención. disculpenme, yo quería ser breve, no pude, pero no se lo achacen a mis defectos. Si tengo defectos, son de educación pública gratuita. En Rubí, en una escuela primaria dejada por el municipio del hogar, en la secundaria dejada por el municipio del hogar, en la Universidad Nacional de Córdoba, dejada por el gobierno nacional. Y aquí estoy. Soy, como este parte, una metáfora de la Argentina, yo también soy una metáfora de la Argentina. En la Argentina es posible esforzarse, es posible trabajar y vivir mejor. En lo que se dice, vivan mejor que nosotros. Y esto es lo que queremos ofrecer, pero también cuando decimos que somos la fórmula más federal, la fórmula más experimental, no quiero decir vieja. Y digo, estoy orgulloso de acompañarlo a Daniel y ver el cariño con que lo tratan porque él fue compañero de mi amigo, compañero de fórmula, de mi amigo inolvidable, héroe de la patria, Néstor Pablo Silvia. Muchas gracias, muchas gracias compañero, de adornos, también.